Mi hermana y yo estamos cansadas de tantas injusticias. Sentí un golpe aquí muy fuerte. ¿Ahorita voy a poner la demanda? Yo estoy cansada de tantas cosas. Pero bueno, aquí sigo de pie. Un sujeto desconocido se fue en contra de Daniela Spanik, afuera de los juzgados de lo familiar en la Ciudad de México. La actriz acudió por un asunto referente a su divorcio con Ademar Nahum Zacarías. Las hermanas estuvieron distanciadas durante años, pero afortunadamente ya se reconciliaron, lo que llevó a Gaby Spanik a alzar la voz en redes sociales para pedir justicia y confesar públicamente sus sospechas. Mi hermana acaba de ser golpeada en un lugar público. A la hermana de la famosa protagonista de telenovelas, se le fueron físicamente en la cabeza en la misma zona donde hace 15 años había tenido un dolor cerebral. Mientras ella estaba embarazada de su hija Catalina. Gracias a Dios está bien. Está poniendo una denuncia. Pero además, Gaby se pregunta quién más sabía a dónde iba a ir su hermana en ese momento. Ella mencionó con sus propias palabras que estaba cansada de tantas cosas, que afortunadamente sigue de pie, pero que en esta ocasión confiaba en Dios para que esta vez sí se haga justicia. Yo estoy cansada de tantas cosas. Pero bueno, que sigo de pie. Además, públicamente mencionó que si algo le pasa a Daniela, a su hijo o a ella, las principales sospechas recaen en el señor Ademar Nahum. Tengo sospechas del señor Ademar Nahum Zacarías. En el programa mexicano Chismorreo, el ex marido de Daniela reaccionó ante las sospechas que Gaby Spanik hizo pública sobre que él está detrás de todo esto. Acerca de una entrevista, él mencionó, Además, en esta entrevista él insistió diciendo, Yo lo único que he hecho es cuidarla y la seguiré cuidando, pero no entiende. Daniela Spanik también habló con medios de comunicación y relató un poco qué fue lo que sucedió, además de describir un poco a la persona que le hizo esto. En Instagram ya circula una fotografía de Daniela Spanik, mientras es valorada por personal médico. Además de pedir justicia, detalló que Daniela se encuentra estable, pero con reservas, que ella se encuentra internada y que le están realizando pruebas para descartar y conocer plenamente su estado de salud. Dani, se decía que tenía algo que ver tu expareja. Voy a hacerme un examen. Ya, gracias. Y es que justamente tres meses antes de lo sucedido, Daniela confirmó que le estaba pasando muy mal por su divorcio. En ese momento ella había mencionado, el derrame no es nada a lo que estoy pasando en estos momentos, solamente Dios sabe realmente lo que estamos pasando todos nosotros, pero realmente por el divorcio estoy viviendo un infierno. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.